Estamos donde el río, dos ríos de Haití vienen a caer en el río Masacre. Las caudales de esos ríos vienen a aumentar el caudal del río Masacre. Eso quiere decir que el río Masacre, aunque nace en el pico del Gallo, es lo que es abajo, por esos dos ríos que vienen a alimentar el caudal del río Masacre. O sea, el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad y Abitraje nos da derecho a utilizar el río, a aprovechar el río como los dominicanos, al mismo título que los dominicanos, porque es un recurso hídrico compartido. Tenemos el mismo derecho, aunque el río nace en el pico del Gallo, porque es el artículo 10 que dice, no importa dónde nace un río, en los dos países, desde que ese río sirve de frontera, es un río compartido y debemos compartirlo de manera justa y equitativa. Por eso ustedes no pueden impedirnos, los haitianos, cuando ustedes tienen 11 tomas, ustedes no pueden impedirnos que construimos una sola toma para riegar un pedazo de tierra comparando con la cantidad de tierra que ustedes están riegando en Najabón. Aquí solamente vamos a riegar 3.000 hectáreas y ustedes tienen por lo menos 40, 20 y 40.000 hectáreas, porque allá en la República de Najabón, las tierras agrícolas son casi la mitad de la superficie de la provincia de Najabón. Ustedes están riegando más de la mitad, entre 60 y 70 por ciento, de las tierras agrícolas que tienen en Najabón con el río Masak. Las demás, ustedes riegan con el río Yaque del Norte. Pero nosotros venimos a decirles que no vamos a doblegar, no vamos a rendirnos porque estamos en nuestro derecho. Lo que estamos haciendo es legítimo. Tenemos el derecho de hacerlo. He escuchado a un señor que se llama Osiris Tavera, que decía que las tomas que la República tiene, la mayoría está antes de que el agua sirva de frontera entre Haití y la República Dominicana. O sea que está completamente, el río está completamente en República Dominicana. Le digo que bien, estamos de acuerdo en eso. Porque allá donde estamos haciendo la toma, estamos totalmente en Haití. Las dos orillas del río están totalmente en Haití. Porque si ustedes no lo saben, la planta de Codebi está en Haití. El río no sirve de frontera. Es un río haitiano que está totalmente en Haití. Y déjense de engañar. No se dejen engañar. Porque el río, sobre ese río tenemos el mismo derecho que los dominicanos. Y vamos a gozar de nuestro derecho. Gracias.